Buenas noches, bienvenidos todos a este evento tan importante de redes sociales que se celebra en Zaragoza, que se llama la Red 140 y que se celebra aquí, me están diciendo que baje el micrófono, se celebra aquí en Zaragoza Activa. Es para mí un honor estar aquí presentando este acto junto a G. Molino y Macallan, que son los organizadores del acto, y ya quiero dar paso a quien va a hacer la charla inaugural, que es Lola Ranera. Ella es consejera de Participación Ciudadana y Régimen Interior y teniente de alcalde y concejala delegada de Zaragoza Activa Fomento y Turismo. Y yo, aparte de un aplauso, quisiera darle un aplauso a Lola Ranera, le querría preguntar si es cierto que esto le cabe en su tarjeta de visita, porque ¿cuántos cargos? ¡Madre mía! Pues seguramente es lo que tienen las nuevas tecnologías, lo bueno que tienen, que ya no hacen falta tarjetas de visita, y por tanto eso te facilita de cara a no tener que tirar del listado. Bueno, pues bienvenido a todos y a todas a Zaragoza Activa. Yo creo que sois conocedores de este proyecto, un proyecto que nació hace tres años desde el Ayuntamiento de Zaragoza, con el objetivo de fomentar la ilusión, el talento, las ideas, la capacidad de emprender de nuestros jóvenes y de nuestros ciudadanos. La verdad es que yo cuando pienso en Twitter, y además yo soy una fiel seguidora de Twitter, aunque no le meto todas las horas que me gustaría, cuando pienso en Twitter, pienso que Zaragoza Activa tiene muchas cosas en común. Twitter nació con esa filosofía de colaborar, de cooperar, de las sinergias, de sumar. Zaragoza Activa nació igual. Nosotros ya no creemos en la empresa que compite, sino que esto es una fábrica de ideas donde desde el individuo queremos ayudarnos, queremos sumar, y eso es lo que está pasando aquí, el sumar para a partir de ahí poder generar empleo y poder generar actividad económica y que nuestros jóvenes mayoritariamente puedan crear empresas que al final es lo que a la ciudad le interesa y esa es nuestra prioridad en estos momentos. Ya sabéis que Zaragoza Activa tiene en estos momentos una red propia, un poco estamos aún empezando, solo tenemos 1.700 seguidores, pero la verdad es que estamos muy orgullosos de este proyecto, vamos a seguir potenciando este proyecto, y yo simplemente lo que quiero es terminar agradeciendo a la red 140 vuestro esfuerzo, ya es el segundo año que nos reunís en este espacio, y daros la enhorabuena por estas 20 actividades, por todos los ponentes que traéis y porque habéis puesto Twitter en el mundo y Twitter también en Zaragoza Activa. Disfrutar de la tarde, de la noche, y agradeceros muchísimo todo el trabajo y que sea un éxito la jornada. Muchísimas gracias.